Te vas porque yo quiero que te vayas Y a la hora que yo quiero que me tengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieres o no Yo soy tu dueño Y yo quiero que te veas por el mundo Y yo quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compare Hoy como siempre Si encuentras un amor que te compare Y sientes que te quiero más que nadie Bien Cuando muera la tarde Y entonces era la media vuelta Y me reconexó Cuando muera la tarde Cuando muera la tarde Y me reconexó